Buenas noches, bienvenidos a One Tank Night. Hoy tenemos el honor de conversar con dos extraordinarios personajes que han participado en esta última entrega de Cortos a Distancia. Carlos Alcántara, Bruno Pina. ¿Cómo están? Me encanta, con música en vivo, lo máximo. Claro, es una superproducción. Qué buenos audífonos, Cachín, ¿eh? Hay que mantener el espíritu siempre por acá, por todos lados. Feliz. Gracias, gracias. Si mirabas un corto a distancia o una película a distancia. ¿Para quién fue la pregunta? Para ti. Ah, disculpa, es que no dijiste el nombre. ¿Qué dije? Deje Cachín. Ah, no dijiste. No se escuchara, no dijiste. No, no dijo, no dijo. No dijo nada, no dijo nada. Quiere disculparse ahora. Sí. Oye, yo feliz. De verdad que ya me había visto un par de videos que hiciste con Wendy y otro con creo que fue la muñeca diabólica. ¿Verdad? Sí. Pucha, muy divertido. Además, cero pretensión, cero nada. Se nota que es con ganas de entretener y editado, musicalizado. De verdad que es divertidísimo. Ahora que he visto la última versión de este que pronto sacaremos. Está buenísimo. La verdad que los felicito. Gracias, Cuchara. Estaba hablando con Bruno antes y le estaba preguntando si existía en la historia del cine algún otro rodaje que se haya hecho así a distancia. Estábamos tratando de recordar alguna escena. Sí, bueno. Ustedes que son además actores y que han hecho muchas películas saben que se trabaja plano contra plano. Entonces es bastante posible que haya un actor que grabe sus tomas de un lado y que dos semanas después el otro actor haga su contraplano por allá. Pero nos acordamos de una que era una película que hizo Robert De Niro con Al Pacino que se llamaba Hit, si no me acuerdo. Donde el rumor dice que ellos nunca se encontraron y nunca hablaron. Todas sus escenas las hicieron. Yo hago mis escenas por un lado y en el otro y en edición armaron todo. Probablemente, claro. Sí. Yo también. ¿Qué ha pasado? No, de verdad. Aquí se hizo... ¿Qué película ha sido? Lo que hicimos con Jorge Ulloa de Enchufe TV en la película dedicada a mi ex. Hay un par de escenas que los actores no están juntos. Uno está en Ecuador, el otro está en Perú. Una actriz también. Y creo que incluso donde sale Derbez, tampoco está Derbez ahí. Derbez está en Los Ángeles y nosotros estamos en Colombia. Y tenías que interactuar con alguien que no existía. Sí, claro, claro. Pusieron a una persona como que... como el escorzo. Claro, ¿no? Hay que utilizar el término cinematográfico. Y después me enteré que... ¿Y quién es ese personaje? Le dije a Jorge. Me dijo... No, lo que pasa es que Eugenio no puede venir. Así que ese es el contraplano de Eugenio que lo va a hacer en Los Ángeles. O sea, el escroto de Eugenio es el que sale en el... Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba? Perdón, no escuché. El escorzo. Ah, el escorzo. Ah, el escorzo. El escorzo. Ah, no, no. Siempre hay que tener la palabra parecida en mente, rápido. ¡Abuelo! 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 Abuelo. ¿Encontraste el botón, abuelo? Acá lo tengo. Ya lo agarré, ya se me escapa. No, el botón de... Ah, el botón de la... Tres botones más allá abajo. ¡Tu fondo virtual! ¡Tu fondo virtual! Pues la más arrugada ya no puedo estar, o sea que... Normal, normal. Chara. Dime. Cachín, ¿cómo has estado pasando estos días de cuarentena? Como lo dije en algún momento en el programa de Bruno, este... Pucha, confinado en la casa a hacer otras cosas que no hacía hace tiempo porque uno delega ya a la gente que trabaja aquí y ahora pues retomando esa necesidad de saber cómo funciona tu casa, tu hogar, ¿no? Tu familia, tus animales... Pucha, puedo ya definir qué cosa le pasa a mi perro a través de cómo caga, o sea de su caca. Si está mal del estómago, si está bien del estómago, si tiene lombrices, si no tiene lombrices... Porque todos los días limpio aproximadamente, si son cuatro perros acá, cuatro por dos, ocho... No, diez mojones al día. Ajá. No sé por qué estoy hablando de esto, pero... Pero... Pero buen cálculo, pero muy buen cálculo. Muy buen cálculo, más o menos. Muy buen cálculo, ¿eh? Sí, a veces hasta doce, a veces hasta doce. Ha seguido haciendo programas toda esta semana, ¿verdad? Todos los programas, este... Nunca paramos. Están a tu cargo, sí. Desde que se anunció la cuarentena, hicimos un programa normal en estudio porque todavía no estaba tan estricto, obviamente con las medidas del caso, pero de ahí dijimos... Vamos a un poco a impulsarle a la gente la idea de quédate en casa. Entonces, desde ese momento, así como cachín, hemos ido comprando cámaras a través de los años y teníamos equipos. Entonces, ya cada uno en su casa. Le pregunté a Chiqui, a mi camarógrafo y a los técnicos un poco cómo hacer el setup de las luces, la cámara, todo. Y ya hemos estado... Yo todas las semanas grabo mis programas acá. Oye, Cachín, ha sido buenaza la iniciativa, además, de subir el stand-up de a su madre, no la película, sino el stand-up, a la plataforma de Netflix para poder ayudar al gremio de producción y realización del medio audiovisual que, obviamente, se ha quedado parado, ¿no? Sí, a mí, en realidad, me sorprendieron porque la iniciativa, prácticamente, fue de Miki y todo tondero con Netsun, que es la empresa que ha hecho el posible dando su plataforma. Y me convocó para... Obviamente, soy dueño del show y estaba ahí grabado. Me pareció genial. Se ha recaudado y ya se le ha entregado a alrededor de 140 mil soles a los empadronados, previamente empadronados, miembros más necesitados, ¿no? No es a todos exactamente, pero cada productora ha hecho un empadronamiento de sus empleados y ahí, cuando he estado revisando las listas, aparece gente que uno la conoce de los rodajes y que, incluso, no se imagina que están pasando por tanta necesidad y esa gente está súper agradecida. Y vi por ahí... Sí. Sí, yo feliz. Lo que sí, yo no estaba muy de acuerdo porque, finalmente, ese producto tiene un ritmo totalmente distinto al margen de las cámaras y todo. Es un show hecho en vivo para 5 mil personas. No es lo mismo que hacerlo para televisión, ¿no? Con esa rapidez y esa... Claro. Esa exigencia que da la... Entonces, este... Yo lo vi... No lo pude ver más de una hora porque yo me veía como... ¡Hola! ¿Qué tal? Dice que mi mamá es una señora de este... Pucha, que yo me volvía loco. Yo en mi casa ya quisiera cambio. Corte, 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 ¿no? Claro. Porque tienes el timing arriba. Sí, no, no. Era una cuestión mía. Pero mucha gente que me escribió que la pasaron muy bien. Gracias, muchachos. Mándale un beso a Dios y cachín. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao, Tito! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Por Movistar Plus. Gracias por ver el video.